Hola, en este vídeo vamos a repasar cómo calcular el diagrama de esfuerzo cortante y de momento flector para distintos tipos de estructuras. Lo que vamos a ver es un repaso muy rápido de la teoría de cómo se sacan estos diagramas con dos métodos, el método de los cortes y el método digamos gráfico, basado en derivadas, y luego lo que vamos a ver es un poco cómo los suelo resolver los problemas de una forma muy rápida. Lo que pretendo es que seáis capaces de, en 1 o 2 minutos, una vez que tengáis la estructura resuelta con sus reacciones, es decir, el diagrama de cuerpo libre de la estructura, a partir de eso sacar los diagramas. Para eso vamos a repasar brevemente los convenios de signos que vamos a utilizar en esta asignatura, que damos aquí en la Universidad de Almería. Es utilizando el esfuerzo cortante con el signo positivo como viene aquí en esta figura y el momento flector como viene aquí. Es decir, toda sección, toda rodaja de una viga que esté sometida a esos esfuerzos es positiva, si está al contrario, negativa. El método de los cortes consiste en ir realizando distintos cortes a lo largo de la estructura y quedarse con una de las dos mitades. Se representan los esfuerzos internos en la sección en que en que has cortado, utilizando siempre el convenio de dibujar los esfuerzos en sentido positivo, se plantea el equilibrio estático de esa mitad de la estructura, de una u otra mitad, da lo mismo, y con eso se despeja el valor o la ecuación que representa en ese segmento al esfuerzo. Luego está el otro método, que es el que llamé método gráfico, método más rápido, en el que tenemos las siguientes reglas. Si tenemos una fuerza puntual o una carga de momento puntual en una estructura, en ese punto el diagrama pega un salto. ¿De acuerdo? Dependiendo del convenio que tengamos, con el convenio que utilizamos aquí, por ejemplo, el esfuerzo cortante pegaría un salto hacia abajo de valor p cuando tenga una carga puntual p hacia abajo. Bien, eso es lo que ponía ahí, carga puntual un salto discreto. Luego, si tengo una carga distribuida, pues una carga distribuida hacia abajo de valor q de x, me hace que vaya cambiando el esfuerzo cortante de forma directa. La derivada, la pendiente del diagrama de cortante, es exactamente la carga distribuida. ¿De acuerdo? Como viene en esta fórmula. Y luego, a su vez, el esfuerzo cortante te da directamente la pendiente del esfuerzo del momento flector. ¿De acuerdo? De forma que, si integramos esas dos integrales que he puesto ahí, salen como dos extensiones, dos corolarios de estas, de esas igualdades, que son las siguientes. Que el cuánto varía el momento, el esfuerzo cortante desde un punto a otro de la viga, es exactamente igual, si miro en la viga, el área del diagrama de carga distribuida. ¿De acuerdo? Es decir, si tengo una carga distribuida uniforme en una longitud L de valor q, el esfuerzo cortante varía menos q por L, desde un punto al otro. ¿De acuerdo? Y luego, exactamente igual para el momento flector. Entre dos segmentos de la viga, si tengo el diagrama de cortantes, puedo ver el área del diagrama de cortantes y eso me dice cuánto cambia el momento flector desde un punto a otro de la viga. Utilizando estas técnicas, pues vamos a ver cómo se resolver de forma muy rápida una serie de estructuras. En este primer caso, tenemos simplemente una viga que está bien apoyada y con una carga puntual en el centro. Pasamos a calcular cuánto valen las reacciones. Bien, las reacciones son estas que aparecen en la figura, lo dejo para que lo calculéis, es bastante evidente en este caso. La carga p se distribuye en p medios en cada uno de los extremos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a calcular directamente, como digo, sin hacer cortes, los diagramas de cortante y de momento flector. Para eso planteamos los diagramas de cortante, por aquí abajo, a lo largo del eje X. Este va a ser el diagrama V de Y del esfuerzo cortante. Le dibujo aquí además su signo positivo, para tener claro cuál es el criterio que vamos a utilizar, y el diagrama de momento flector, por aquí. Vale, como siempre ponemos los valores positivos de momento flector hacia abajo. Esto será MZ de X y el signo positivo es este. Bien, ¿cómo empezamos? Pues siempre empezamos mirando los extremos, los extremos de los voladizos o de las vigas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en los extremos la reacción, la carga puntual que esté actuando en ese punto, vale exactamente igual que el esfuerzo. Lo único hay que mirar, si coincide con la dirección por la izquierda a la derecha según el criterio, si coincide es positiva, si está al contrario, sería negativa. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el cortante por la izquierda, tengo una fuerza hacia arriba de p medios. Como el criterio de esfuerzo cortante por la izquierda es positivo hacia arriba, tengo un esfuerzo cortante aquí positivo. ¿Vale? Es decir, que la gráfica de cortante empezaría por p medios positivo. Por la derecha, sin embargo, tengo la misma carga hacia arriba, físicamente va hacia arriba, pero con el criterio de cortantes, por la derecha hacia arriba es negativo, porque el positivo es hacia abajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí el diagrama de cortante acaba en menos p medios. ¿Vale? El momento flector, tengo que mirar si hay una carga puntual de momento actuando al principio o al final. Como no hay nada, cero y cero. ¿Vale? Siguiente. Tengo que... o voy planteando cortes, como digo, pero se tarda más tiempo. Vamos a hacerlo directamente con la derivada. ¿Vale? Vamos a utilizar la igualdad de que la derivada del cortante es menos la densidad de carga distribuida. Como no hay carga distribuida en este segmento, desde el principio hasta el centro, tengo un valor constante. ¿Vale? Eso lo sé porque la pendiente del cortante es cero. ¿De acuerdo? Bueno, y por el otro lado también, la pendiente es cero por aquí, porque no hay carga distribuida en ese trozo. Y además esto me enlaza con la otra regla que hemos visto, de que en un momento dado, recorriendo la viga de izquierda a derecha, en el sentido positivo del x, si me encuentro una carga puntual p hacia abajo, eso hace que el cortante baje esa misma cantidad. Si estoy en p medios, p medios menos p, ¿a dónde voy? A menos p medios, que coincide perfectamente con lo que me da por el otro lado. ¿Vale? Entonces el diagrama sería así. En esta parte la viga está sufriendo un cortante de esta forma y aquí de esta forma. ¿De acuerdo? En el momento flector, pues empiezo con la derivada. Empiezo en cero, ¿de acuerdo? Empiezo apoyándome en un punto que conozca y como sé que la pendiente del diagrama es el cortante, sé que tiene pendiente constante en todo este tramo. ¿De acuerdo? Tiene pendiente positiva de valor p medios. Como el positivo en el momento lo dibujamos hacia abajo, eso quiere decir que una pendiente constante es una línea recta. ¿De acuerdo? Una línea recta hasta aquí. Luego tiene una pendiente constante negativa hasta aquí. Y sé que tiene que acabar en cero. Ahora lo calculamos de todas formas. ¿Vale? Cuando necesito saber el valor del momento máximo, que es normalmente dibujo diagramas precisamente para eso. Para dimensionar una viga necesito los máximos. ¿Vale? ¿Cuánto vale ese pico? Pues utilizo la regla, el corolario que hemos visto antes. El incremento de momento flector desde aquí hasta aquí es el área de este diagrama de cortante. ¿De acuerdo? Entonces calculo este área de 4 metros por p medios. Por lo tanto sale p por 2. Y justo en este trozo tengo el mismo área negativo, p por 2 negativo, justo 2p me va hasta cero. ¿De acuerdo? Y aquí tendría momento flector positivo en toda la viga. Ahora vamos a analizar esta otra estructura en la que tengo una viga en voladizo, un poquito más complicada que la anterior. Todavía es un problema isoestático, claro. En la que tengo una carga distribuida en una parte y una carga puntual en el extremo. Vamos a calcular sus reacciones. Bien, aquí hemos calculado las reacciones. Lo dejo como ejercicio ¿Vale? De estática. Sale un momento en el empotramiento de la izquierda de 11,4 kNm en sentido antihorario y una reacción vertical de 9,9 kN. Y empezamos exactamente igual que antes. Empezamos por los extremos. En los extremos el momento tiene que coincidir, lo vuelvo a dibujar aquí, siempre que no se lo perdamos de vista, el criterio de signos de los esfuerzos. Por la izquierda tengo una carga puntual hacia arriba de 9,9. Por la izquierda hacia arriba es positivo, por lo tanto tengo un cortante que empieza con 9,9 kNm. Empezando ahí, ¿de acuerdo? El momento flector por la izquierda es de 11,4 porque coincide con la carga puntual que esté aplicada en el empotramiento. Lo único que por la izquierda, sentido horario, es positivo. Y aquí sin embargo es antihorario, por lo tanto es momento flector negativo. Empieza teniendo un valor negativo de menos 11,4 kNm. En el extremo del voladizo de la derecha, en el extremo libre, tengo una carga hacia arriba de 2,1. Por la derecha hacia arriba es negativo, ¿de acuerdo? Por lo tanto el cortante sí que empieza en positivo 9,9 pero acaba en menos 2,1 kN. ¿Vale? Y el momento flector tiene que acabar en cuanto, pues en la carga puntual de momento que hay allí. Como no hay nada, 0. Bien, siguiente. Derivada del esfuerzo cortante es la carga distribuida, es menos la carga distribuida, con este criterio. Tengo una carga uniforme de 3 kN en este tramo de 4 metros, por lo tanto el cortante va a hacer una línea recta hacia abajo de pendiente 3, ¿de acuerdo? Y va a llegar hasta dónde, hasta qué valor va a llegar, pues hasta el área de esa figura, que sería 3 por 4, 12. ¿Vale? 3 por 4, 12, como vale 9,9, me meto en números negativos. ¿Vale? Eso es importante. Me meto en menos 2,1, como debe ser. Menos 2,1 kN. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí tengo densidad de carga cero, por lo tanto una línea recta hasta el final. Me coincide con la reacción. ¿Por qué digo que es importante? Porque la derivada del momento es el cortante. Por lo tanto, donde el cortante pase por cero, en ese punto concreto, es importante saber dónde está, porque es el punto en el que el momento va a tener un máximo, o un mínimo, en este caso un máximo. ¿Vale? Vamos a verlo. El momento flector empieza en menos 11,4. ¿De acuerdo? Tiene pendiente positiva de 9,9, es decir, que empieza con una pendiente grande, pero cada vez tiene menos pendiente. ¿Vale? La pendiente va cambiando. ¿Eso en qué se produce? Pues en que la integral de una línea recta se convierte en una parábola. Y el máximo de la parábola está exactamente, cada vez tiene menos pendiente, hasta que llega a tener pendiente cero. Donde tiene pendiente cero es donde el cortante vale cero y está el máximo del momento flector. ¿De acuerdo? El máximo positivo, el máximo negativo puede estar aquí. Y a partir de aquí, ahora sigue subiendo, ¿vale? Cada vez otra, cada vez más pendiente negativa, hasta que llega un momento en el que el cortante es constante. La integral de una constante, ¿vale? O sea, sale una línea recta. ¿De acuerdo? Es decir, que el momento flector aquí, esto en teoría tiene la pendiente uniforme, desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Hay un cambio suave. Tiene un segmento que es una parábola y un segmento que es una línea recta. Simplemente mirando el diagrama de cargas, cortante y momento. ¿Vale? Valores concretos. ¿Cuánto valdrá el momento máximo de este pico? Pues necesito saber dónde está ese punto. ¿Vale? ¿Cómo lo saco? Pues sabiendo que la pendiente... Bueno, por cierto, los criterios de signo serían este, así, así, y aquí negativo. ¿Vale? Tiene un trozo negativo, positivo, positivo, negativo. Bien, ¿dónde está ese punto? ¿En qué punto está el máximo? Voy a ponerle x estrella. ¿Vale? Ese x estrella lo puedo sacar, pues, con la pendiente del triángulo. ¿De acuerdo? Si tengo que empiezo 9,9 kN y le resto x estrella multiplicado por 3 hasta llegar a 0, pues simplemente despejo el x, esa distancia. x estrella es igual a 9,9 kN partido por 3. Esto de las unidades serían, realmente serían 3 kN partido metro, igual que eso. Por lo tanto, al final, se me quedan metros. ¿Vale? Se me queda 1,1 metro. Perdón, 3,3. 3,3 metros. Entonces, en 3,3 metros tengo el máximo. ¿Vale? Si quiero saber cuánto vale el momento flector máximo de aquí, pues simplemente tengo que multiplicar un medio de base por altura, este área de este triángulo, un medio de 9,9 por 3,3 y eso sumárselo a menos 11,9 y me dará el valor del momento flector máximo por aquí. Ahora vamos a ver otro ejemplo en el que tengo una viga continua con dos apoyos articulados y dos voladizos con carga distribuida y una carga puntual en el centro. ¿De acuerdo? Primero, como siempre, paso a calcular las reacciones y a partir de ahí sacaremos los diagramas. Bien, las reacciones, pues debido a la simetría y simplemente con las ecuaciones de la estática vemos que salen simétricas. Sale una reacción vertical en cada uno de los apoyos de 2 toneladas más 2 por L. Recordad que L es la longitud de los voladizos, con una carga distribuida de valor de 2 toneladas en ambos casos. 2 toneladas por metro. ¿De acuerdo? Entonces 2 toneladas por metro por L salen 2L, 2L en total y 4 toneladas. Entonces la mitad va a cada lado. Bien, vamos a calcular el cortante. ¿Vale? Empezamos con la carga puntual que haya aplicada en los extremos libres. ¿De acuerdo? No son los apoyos, sino los extremos libres. ¿Vale? Que haya un apoyo en mitad de la viga con una fuerza, una reacción conocida, no te hace conocer cuánto vale ahí el cortante. ¿De acuerdo? Lo que te hace saber es cuánto cambia el cortante, pero no sabes cuánto vale. Lo que sí lo sabes es en los extremos. En el extremo vale la carga puntual que haya. Lo mismo, un fallo común. Ver 2 toneladas aquí y pensar que puede haber 2 de cortante en este punto. No tiene nada que ver. Lo importante es la carga que esté sintiendo la última rodaja infinitesimal de la viga. Como no hay ninguna carga puntual allí, pues es 0. Empezamos en cortante, 0. Acabamos en cortante, 0. Y exactamente igual para el momento. Como no hay empotramientos, no hay cargas puntuales de momento, empieza y acaba en 0. ¿De acuerdo? Derivada del cortante es menos la carga. Como tengo una carga uniforme de 2 toneladas metro, pues esto empieza hacia abajo negativo como un triángulo. Una línea recta. Dependiente 2. Dependiente 2, durante una longitud de L, ¿cuál es el cortante en el apoyo? 2 por L. Exactamente. Esto está en toneladas. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que entra una carga puntual y esa carga puntual hace que dé un salto. Si la carga va hacia arriba, con nuestro criterio de signos que utilizamos aquí, sería que sube hacia arriba. Por lo tanto, sería 2L más 2 más 2L. Este era negativo, ¿vale? Importante aquí, no le he puesto el menos, esto sería menos 2L más 2 más 2L, se te va el 2L y te queda 2, nada más. Te queda 2 positivo. Y a partir de aquí, la densidad de carga que hay es 0, porque no hay carga distribuida, por lo tanto, tengo que tener por fuerza un cortante constante. Una carga puntual de 4, de nuevo, hacia abajo. Vale 2, menos 4, menos 2. ¿No hay densidad de carga? Pues continúo a 0, o sea, con pendiente 0, continúa constante. Y a partir de aquí, una carga, de nuevo, concentrada, ¿vale? Hacia arriba, 2 más 2L menos 2, se me queda en, ¿cuánto? 2L positivo, ¿de acuerdo? Y ahora, a partir de aquí, tengo una pendiente negativa constante de 2 durante una longitud L, pues baja 2L menos este área de aquí, que es 2 por L, 2L. Por lo tanto, me cuadra, acaba de 2L hasta 2L menos 2L, que es 0. Es decir, que queda totalmente simétrico el diagrama, ¿de acuerdo? Este trozo de aquí sería negativo, queriendo decir que siente estos esfuerzos, positivo, negativo y positivo. Bien, una vez que tengo el diagrama de cortante, simplemente es integrar para sacar el de momento selectores. Empezando en 0, tengo que integrar una línea recta, ya hemos visto antes que eso me da lugar a una parábola. Para ver si la parábola es de un tipo o de otro, es decir, si empieza con una pendiente grande o empieza en 0, fijaros en el valor del cortante. Si empieza, si el triángulo está con el pico grande, digamos, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? Si empieza con 0, quiere decir que el momento empieza con tangente de 0, empieza horizontal. Y cada vez tiene más pendiente negativa, el negativo aquí va hacia arriba. Por lo tanto, iría cada vez más pendiente hacia arriba. Hasta llegar a un valor, ¿de cuánto? Del área de ese triángulo. Menos 2 por L, por L, sale menos 2L cuadrado. Ese es el valor del momento flector ahí en el apoyo, ¿vale? A partir de ahí, tengo una pendiente positiva de valor 2 durante 2 metros. Por lo tanto, me meto en valores... No sabemos si son positivos o negativos, porque no conozco L, pero bueno. Vamos a asumir que entra a la zona positiva del momento flector. ¿Este punto cuánto vale? Lo que valía antes, más este área. ¿De acuerdo? 2 por 2, 4. Pues sería 4 menos 2L cuadrado. Y ya por simetría, pues evidentemente va a salir lo mismo. Pendiente negativa constante, por aquí. Negativa, recordad que el momento es hacia arriba, ¿vale? Dibujo el positivo hacia abajo. Me meto en un valor, ¿de cuánto? De menos 2L cuadrado. Que justo coincide con una parábola. ¿La parábola cómo empieza? Horizontal o hacia abajo. Pues miro el cortante. Como no empieza en cero, sino que empieza en un valor positivo, significa que empieza con pendiente. Y llega con pendiente cero. Por lo tanto, tiene esa forma. Y el momento, por lo tanto, queda negativo en esta zona. Positivo en el centro de la viga. Y negativo en esta zona. Esto típicamente va a pasar casi siempre en las vigas continuas. En los apoyos estarán los momentos flexores, los picos, típicamente incluso el máximo del momento flexor, y de valor negativo. Y en las zonas que estén de luz libre, una luz libre de viga sometida a carga, pues acaban saliendo momentos positivos. Vamos a ver ahora otro ejemplo un poquito más complejo de una viga continua, que en este caso tiene una rótula, que está situada en la sección C. Bueno, hemos calculado las reacciones, que son esas tres que aparecen ahí. Recordad simplemente, repasad el vídeo de las ecuaciones estáticas al principio de este curso, en la que vimos que si una estructura era como esta, hiperestática externa de grado 1 e hiperestática interna de grado menos 1, necesitamos las tres ecuaciones de la estática más una extra, que sería que el equilibrio de momentos en la rótula, en los grados de libertad internos, mirando solo hacia una mitad de la estructura, vale en cero. Con esa ecuación extra podría sacar, por ejemplo, la reacción del punto D, y con esa ya calculo las otras dos reacciones, vale. Bien, empezamos a calcular los esfuerzos. En el cortante, empiezo por la izquierda, tengo una fuerza hacia arriba de 4,25 por P, como por la izquierda hacia arriba coincide con mi criterio positivo, significa que empiezo en momento flector de 4,25 por P. Por la derecha, tengo una fuerza hacia arriba de 1,5 de P. Por la derecha hacia abajo es positivo, por lo tanto es negativo. Acabo en menos 1,5 de P. La pendiente del cortante es la carga distribuida. Como tengo una carga uniforme de valor P, pues tengo una línea recta hacia abajo negativa, luego hasta que tenga la carga puntual esa de aquí, ¿de acuerdo? hasta ahí. ¿Cuánto vale este punto y cuánto vale el corte? Que es importante, como sabéis, porque esto me dará el momento flector máximo aquí abajo. Pues simplemente el área. Desde aquí hasta aquí, toda esa área, vale 10 por P. Por lo tanto, el cortante en este punto vale 4,25P menos 10 por P, que es menos 5,75P. ¿Cuánto vale esa distancia? Que es interesante, como digo, para dimensionar la viga. Pues vamos a llamarle X asterisco y la saco con la siguiente ecuación. 4,25P, es decir, esa de aquí, menos la pendiente por esa distancia, tiene que valer 0. Y la pendiente es P, que es la densidad de carga, igual a 0. Bueno, despejo de aquí X asterisco y me resulta que es 4,25 metros. Bien. ¿A partir de aquí qué ocurre? Pues tengo una carga puntual hacia arriba, que es la del apoyo, 9,75, que se le suma al cortante puntual en ese punto. 9,75 menos 5,75 me sale 4 positivo. Por lo tanto, el cortante llega a valer 4. 4P. A partir de aquí sigue una línea recta hacia abajo, hasta donde 3 metros por P, 4P menos 3P, me queda 1P, 1P, 1P. Y a partir de aquí me encuentro con que sigue yendo hacia abajo, pero cada vez con menos pendiente. Tiene una pendiente aquí del valor P y cada vez menos hasta llegar a su valor destino con 0. Pendiente 0 horizontal. Por lo tanto, tiene una parábola con esta forma. Pasa por 0 de nuevo ahí. Bien. A partir de ese diagrama de cortantes, que vamos a ponerle su signo, positivo por aquí, negativo por aquí, positivo y negativo. Lo integro todo y me sale el momento flector. Por ejemplo, en este tramo el momento flector tiene que empezar en 0, porque estaba apoyado, tiene que acabar en 0 también. En la rótula, por cierto, tiene que pasar por 0, que es un dato importante. Y empieza con una pendiente positiva de 425P, hacia abajo. Y cada vez tiene menos pendiente hasta llegar a el cortante 0, que tiene un máximo. ¿De acuerdo? Hace una parábola hasta llegar a pendiente 0. Una vez que tiene pendiente 0, la pendiente se hace negativa, va para arriba. Y como esta zona es más larga que esta, pues deduzco, ahora lo calcularemos, que va a meterse en la parte negativa del eje. ¿De acuerdo? Vamos a calcular cuánto vale en concreto este M' y ese valor M'. Lo hacemos con el corolario de las integrales definidas del área. ¿De acuerdo? Desde aquí hasta aquí, M' vale 0, que es lo que valía al principio, más el área de esa zona en el diagrama de cortantes, que es un triángulo, un medio de base por altura. 4,25 al cuadrado por P. Ese es el valor de M'. ¿Cuánto vale M''? Pues el mismo principio, lo que valía el momento antes del segmento, más esta integral definida, el área de ese triángulo. sería M lo que valía aquí abajo, menos, porque tiene signo menos, 5,75P multiplicado por esta distancia, que también es 5,75. Sería 5,75 al cuadrado por P, lo que se le resta a M. Bien, a partir de aquí, ¿qué hace el momento flector? Pues tiene pendiente positiva hacia abajo, empieza saliendo hacia abajo, pero cada vez, fijaros que tiene menos pendiente. ¿Vale? Llega un momento en el que tiene un punto de inflexión aquí. Es decir, lo que tengo es como otra parábola, hasta aquí, ¿de acuerdo? Hasta aquí. Hasta aquí es una parábola. Y de aquí para allá, tiene que ser una función cúbica, que se parece a una parábola, pero bueno, es una función cúbica. ¿Por qué? Porque si el cortante es una parábola, una función de x al cuadrado, al integrar me tiene que salir x al cubo, aquí, ¿de acuerdo? Visualmente difícil distinguirlo, pero está bien tenerlo claro. Por lo tanto, el momento flector empieza yendo hacia abajo, por la rótula tiene que pasar por cero, importante, tiene que pasar por cero, y en este punto concreto de ahí tiene un mínimo, un máximo. Y a partir de aquí ya tiene pendiente negativa, va subiendo hacia arriba hasta llegar al cero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, me quedaría un momento flector positivo por aquí, negativo y positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!